La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido hoy a Paje que para dejar tirados a los castellanos manchegos no cuente con Paco Núñez. En este sentido ha destacado que el presidente del Partido Popular llevará por bandera siempre la defensa de los autónomos, de los empresarios y de todos aquellos que madrugan y se levantan sus persianas cada mañana y que se han visto, dice, abandonados por el Gobierno de España y por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Para dejar tirados a los castellanos manchegos que Emiliano García Paje no cuente con Paco Núñez. Si Sánchez se olvida de sectores prioritarios para Castilla-La Mancha y Paje es incapaz de quejarse ante su jefe, aquí está el Partido Popular para defenderlos y aquí está el presidente Paco Núñez para llevar por bandera siempre la defensa de los autónomos, la defensa de los empresarios, la defensa de todos aquellos que madrugan, que levantan sus persianas y que se han visto abandonados totalmente por los gobiernos de España y por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, Agudo ha denunciado la irresponsabilidad de Pedro Sánchez por dejar fuera del decreto de ayudas a 11.000 millones de euros de fondos europeos a aquellos sectores que no han podido desarrollar su actividad por las restricciones impuestas por las administraciones. También ha acusado al Gobierno de Paje de quedarse sentado y de no alzar la voz frente a Sánchez por olvidar a todos estos sectores tan importantes para nuestra tierra y que, de nuevo, los va a dejar tirados, dice, en el peor momento y cuando peor lo están pasando. La dirigente popular se ha referido a sectores esenciales como los centros de estética, peluquerías, el sector del mueble, la industria vitivinícola, el calzado, tan importante para la región, o los feriantes, el oncio, la cultura, las librerías, los fisioterapeutas, las autoescuelas, los talleres de reparación de vehículos o los comercios de artesanía vinculados al turismo. El Partido Popular, pues desde luego vamos a proponer que aquí en Castilla-La Mancha, independientemente de lo que haga Pedro Sánchez, aquí en Castilla-La Mancha, estos sectores tan importantes para la economía de la región no sean olvidados y que se ponga en marcha un plan de ayudas. Un plan de ayudas que, sin ir más lejos, hace dos días la presidenta de la Comunidad de Madrid presentaba en la Comunidad de Madrid. Para aquellos autónomos, para aquellas empresas, para aquellos sectores a los que Pedro Sánchez ha excluido dentro de su decreto.